El gobernador Ángel Aguirre Rivero y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Raúl Arroyo García, firmaron un convenio de colaboración para promover el proyecto de investigación y conservación del sitio arqueológico La Piedra Labrada, ubicado en Ometepec. El mandatario estatal resaltó que el gobierno del estado aportará los recursos a efecto de ejecutar la primera temporada del proyecto arqueológico de investigación y conservación de Piedra Labrada, así como coadyuvar con el INAH para el buen funcionamiento del proyecto. Recordó que su gobierno invirtió 30 millones de pesos para construir la carretera que conduce de Ometepec a Piedra Labrada, en donde los ejidatarios autorizaron su reubicación. El director general del INAH, Sergio Raúl Arroyo García, detalló que en los trabajos de exploración se cuenta con un equipo de 12 arqueólogos y personal de apoyo. Destacó que esta es una de las zonas con mayor potencial en sus 200 hectáreas de longitud, donde se encontrarán importantes vestigios. Para GM Noticias, Avisaí Clavel.